Ambulante, gira de documentales 2016. La guerra en Afganistán obligó a Sonita a dejar su país. Vive ilegalmente en Irán. Sus sueños siempre han sido convertirse en una reconocida cantante de hip-hop, pero en ambas naciones está prohibido que las mujeres canten. Ese es el menor de sus problemas, pues su madre ha ido a buscarla con la intención de traerla de vuelta a Afganistán para cazarla y así le den una dote de 9 mil dólares. Es muy fácil enamorarse del personaje. Su vitalidad, su arrojo y su ingenio hacen un equilibrio con la sordida realidad en la que vive. El rodaje no fue fácil, pero se complicó aún más cuando tuvieron que viajar a Afganistán, un lugar donde la muerte es parte de la cotidianeidad. La guerra en Afganistán era una noche. La historia de un giro de 180 grados cuando se acerca la fecha en que Zonita regrese a su país. Entonces la directora, que hasta ahora se había mantenido al margen, solo retratando su personaje tendrá que decidir si interviene o no en la vida de esta carismática adolescente. Este es un potente documental que cautivó a los espectadores y a la crítica en el Festival de Sundance. Al final se llevó el premio del público y el premio del jurado. Noticias 22, Julio López.